Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración, seleccionen Subtítulos, elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Gracias por ver el video. 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 Mámona! 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 Desde el больnice Alina Kuznetsova con su balcón habló con un hombre. ¿Sredi estos amigos no hay? Aquí. ¿Verdad? Absolutamente. Yo ahí quedé un poco y después de un par de minutos, cuando Alina se fue a su esposa, se salió el otro y el otro. Y me han pasado por mi alrededor. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. No hay que irme. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo se encuentro con Alina? ¿O la guardan como presidente? ¿Vale? ¿Vale? ¡Mu-verte! ¡Mum-verte! ¡Pom-verte! ¡Todo y quería decir, ¿pomverte como tú llegaste a miro desde el instituto? ¡Postamente apazábue! ¡Ah, como y volvía, abogado a ser un un excursivo del año! ¡Ah! ¡Pero te soñaba! ¡Si te butaste! ¡Se siente con un subjetivo! ¡Dip LIKE! ¡Да! Ya. Yo siempre me parecía como una idiota. Hasta la última. ¿Qué проверía? ¿Qué проверía? ¿Por qué? Porque ya era una perfeccionista. ¿Crees que debía ser la mejor? Sí. ¿Crees que? ¿Crees que? ¿Por qué? ¿Por qué? Me parecía que yo no te atrapé. ¿Tú eres un tipo, sabes, un gran. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? No, una escuchándote y llegaste i tu." Mira, ya te hele cckenta. ¿Qué le ROCEA tiene? ¿A qué tiene usted? ¿Se te da otra vez? Sí, mira María, yo lo he traje la cama. Crees que. No, mira mira esa. Sí, frase que te fijasteis tiene. Hmm. 000 ¿stando así lengua? vorher hadéi forgada vez. La córilo de ver giro que hiciera mucho. ¿Tengo que admitir? ¿Estoy amenazada pero sobre concreto. ¿Crees que donó que tú firmas ставme luego? Es para ver enņachería. ¿Sí? Yo pensé que se encontré mejor, pero aquí nos llevamos a papá, y luego nos llevamos a papá a papá. La papá fue la papá. Y, por supuesto, siempre fue por ti. ¿Recuerdas? Y como tiempo te vienes conmigo? ¡Dolgo! ¡Goda dos! ¡Potón que se sienta se sienta! ¡Ya se sienta se sienta! ¡Ponía, que tú eres siempre! ¡No, no, no es importante! ¡Vale, que tú no es solo un hombre! ¡Tú eres mi amigo! ¡Ay, Álva! ¡Tú eres una escritura! ¡Ay, me acuerdo! ¡Ay, te lo sé! ¡Ah, me parece que ya me gustó mucho de esto! ¡Pongos, me gustó mucho de la vida hablar de tus amigos! ¡A mí me gustó mucho! ¡Te cuándo mucho de tu sueños! ¡Suscríbete al video! ¡No me me preocupes más que te ayuden! ¡Es tu. ¡Vad! ¡Vad! Iгорь, conocíme, es Vlad Novikov, mi odoclássík. Es un hombre que me viera desde el principio. Igo, escucho. Muy bien. Ahora entiendo, como se veía en el personaje. Y te debería orgullarse. Y yo, orgullo. De acuerdo. O, los días sonidos. Nos obvió que no hay tiempo. ¿Cómo están los días? No, mejor mejor. Escucha, te dismini, mi verdad, no hay tiempo. Sí, yo entiendo, yo quería decirte que con mi padre, mi padre, mi padre, todo está bien. Todo bien, gracias a ti, gracias a ti. Y está рядом, todo está malo, vamos a pasar. Bueno, ¿qué es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¡Vlad! ¡Vlad! ¡Vad! 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 y nos encontramos con los niños. Sí, con gusto. Te invito a la abuela. Muchas gracias por ayudarte a la oportunidad de ayudarte. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. ¿Toda la escuela de amor? Solo dure. Y el perro de negro, le pido mirando, le dijo, Yo le decía. Le decía, ya está bien. Máma, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué pasa si vas a ir a la escuela? Me dijo, que no está al día de la escuela. Pero ahora, pudo ir a la hora. ¡Puede, que está bien! ¡Puede, pudo, pudo! Así que no me olvidaba nunca. Bueno, entonces, necesito. ¿Quién es el día de mañana? ¡Vale, mi querido! 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 Vaya fotografía, заражаешься тем же настроением. Хорошая. Я не понимаю, как я могла им поверить. Все носилось с этой формулой. Я же вспоминала, вспоминала. Я плохая мать. И плохая жена. Не встану. Когда все вокруг, и тем более врачи, говорят тебе, что черное – это белое, поневоле начнешь сомневаться. Не кори себя. Дети тебя любят. Я тебя тоже люблю. Просто очень устала. Тебе нужно хорошенько выспаться. Ты мне помоешь? Ну, конечно. Добрый вечер. Как станция? Как пройти? Триста метров. Спасибо. Молодцы, добрый вечер. Добрый. Предвидите, пожалуйста, помните. А в чем, собственно, я спешу? У нас оперативная разработка. Приказ проверять всех подозрительных лиц в темное время суток. А я окажусь вам подозрительным? Ну ладно. Пожалуйста. Стоять! Все, все, все! Руки за голову! На колени! Руки за голову! Ух! Мама, как правильно? To go to home? To go home. А? Да. Сколько у вас сегодня уроков? У меня пять. И у меня пять. Значит, отлично. После школы забираю. Идем есть мороженое. Очень. Мам, ты чего? Ничего. Шатохин, у меня эти арифметика простая. Чем меньше мне скажешь, тем больше получишь срок. Давай, не упрямься. Поехали. Я не знаю ничего ни о каком вирусе. Ну что ты мне глупости говоришь? А зачем вы устроили тогда весь этот спектакль для потерпевшей? Подменили семью, дом? У тебя проблемы со слухом? Кто из вас устанавливал прослушку на квартире потерпевшей Кузнецовой? Да какая прослушка, начальник? Я всего лишь водила. Меня наняли баранку крутить. Кто нанял Баранкин? Не расстраивай меня. Кто конкретно тебя нанял? Я не помню. Это было месяц назад. Смирнов, так у тебя тоже амнезия? Сколько всего человек было в банде? Я Рыгин. Рано или поздно я все узнаю. А у тебя сейчас есть реальный шанс скостить себе срок. Я Рыгин. Срок-то вырисовывается совсем не шуточный. Похищение человека, попытка организации убийства, а формула вируса, который вы требовали от потерпевшей, добавляет вам к радужной картине. Научный шпионаж. Слышите вы, серьезные ребята, вы мне сядете по-серьезному. Послушайте, я вам еще раз повторю, я не участвовал ни в каком похищении. Да даже если ее похитили, никто же не пострадал, правильно? Ни в каком шпионаже я не участвовал, побойтесь Бога. А зачем генералу потребовалась формула вируса? Да я вам еще раз повторяю, я ничего не знаю ни о каком вирусе. Меня наняли, чтобы я сыграл роль мужа, понимаете? Просто роль мужа. И когда Алина память восстановится, я должен был позвонить генералу. О чем он с ней разговаривал? Зачем? Я не знаю. Задайте все вопросы Пономареву. Он был нашим координатором. Здравствуй. Здравствуй. Это Юра Прокопенко. Ну, из моего класса. А я узнала. Юр, ты вымахал? А вы разве не умырили? Нет. Как видишь. Мама, пока. Мне тоже пора, мамуль. Ну, все. Учись, хорошо. Пока-пока. Пономарев. Ну, ладно этим. Вот это опытный следак. Тебе не знать, что чисто сердечное признание. Как ты вообще попал в эту компанию-то? Валентин, неужели шантажировали? На взятки попался. Теперь тебя может спасти только полное признание вины и безоговорочное сотрудничество со следствием. Ну, все, все. Хватит вдыхать. Выдыхать. Давай, рассказывай. Все по порядку. С самого начала. Ты чего там рассказывать? Ты сами же наверняка все знаете. Знаю. Хочу убедиться в твоей искренности. Ну, мы следили за потерпевшей в течение месяца, чтобы выяснить круг ее связи. А кто сидел за рулем джипа, из-за которого она попала в аварию? Ну, я не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ¡Suscríbete al canal! 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 En la casa de la casa de la ciudad, yo entiendo que a la general era no solo la misma Cusñezo, como la formula, que ella en la laboratoria se olvidó, y luego se olvidó. A nosotros debemos hacer así, que ella se preocupó y se olvidó todo lo que necesitaba a la general. Bueno, con esto es todo понятно. ¿General te explicó, por qué la formula? ¿Por qué la formula? ¿Por qué la formula se presentó? ¿Qué pasa si no te gustó? No, no, no. Pero, creo que los sacos son los que no eran. ¿Cómo los sacos? El general cree que no había ningún saco de la forma. ¿Por qué no se ha hecho el problema de la forma? ¿Por qué luego se puede comprarlo a alguien? Bueno, claro. Ahora, 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 es más peligroso que se pueda tener una estatua más de una forma. Pero los los intakes estaban. En último tiempo muy arraigándolo y dijo que si no vamos a obtener la reformula de hace unos días, no podríamos asegurarme el resultado de él. ¿Tú están fijados? Entonces, en el caso de nuevo personaje, el investidor no es al género. Pero como organizador tenía que seguir el contacto con el contador. ¿Cómo se asoció la связь? ¿Qué dicen los IT-es? Ellos proban los teléfonos y la página, hasta que no. En el arresto se ha perdido todos los documentos de comprimonios y documentos. En el tiempo de восcantar. No hay tiempo. En el problema de la casa, el cliente seguro quedó en el fondo. O sea, se ha ido de la ciudad. En el lugar de estar en cualquier punto de vista. Lo que es que Internet está en la mano. Así que, nosotros debemos hacer todos los resultados, incluyendo связo de la género con los terroristas. Los chicos, vamos a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Serio? A Nasa, la grabó de la semana de la semana. Decidió que le llamaron a su hogar y su hogar. ¿Quién le llamó? No sé. ¿Tú tienes teléfono? Sí. ¿Puedo decirle? Gracias. ¡Aponente! ¡Buenos! Gracias. ¡Pajalsta! ¡Nasta! ¡Sería! ¡Nasta! ¡Sería! ¡Selía! ¡Ale! ¡Privet! ¡Ya en el pererrío! ¿A que te ha hecho? ¡Igore! ¡No entiendo, donde los niños? ¡Oye, ya están de escuela! ¡Hace horas! ¡Nasta, por lo que, por lo que, abrrase a Sería de la escuela! ¿Cuda? ¿Cuda? No sé. ¡No sé! ¡Suscríbete a mi teléfono en el móvil! ¿Qué pasa? ¿Señor? ¿Qué pasa? ¿Ayuda, tus hijos похiivены? ¿Quién? Si quieres verlos en paz, no hay policía ni FSM, ¿es entierto? No escucho respuesta. No sé. Te obtienes a los niños en el formulario de la muestra de la enfermedad. No, 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 no. Oleg Konstantinovich, тут полно пальчиков, но все они принадлежат нашим знакомым. Сомневаюсь тут, что заказчик когда-нибудь посещал эту помойку. Так полагаешь или полностью в этом уверен? Дознаватели прибыли? Да, опрашивают соседей. Камер видеонаблюдения в подъезде нет, дом старый, квартира съемная, все как говорил Пономарев. Продолжай. Едем. О, черт. Сразу в полицию надо было звонить. А еще лучше в ФСБ этому подполковнику. Как только ты отдашь им формулу, они сразу же нас убьют ввести с детьми. Верно. Но они никого из нас не убьют, пока у них нет формулы. Все, что я видел и знал, я уже и так рассказала ФСБшникам. И они отлично это понимают. Нет. Мы для них не опасны, но нужны. А значит у нас есть надежда, что с Сережей и Настей все в порядке. И мы не будем пока звонить в полицию. Олег Константинович. Bien. AYT-eskérem lo que se puede hacer de la página de la géneral. Prodúlzame. Primero un mes aquel que géneral envió un listo de registro de registro de nido de virus. Entre ellos es Aalyna Kuznetsova. Adres de la publicación. Adres es, pero que no se puede hacer de la gente. Los chicos trabajan, necesito un par de horas. Sabes que el listo, seguramente, es para el cliente. Esa es la única oportunidad de ver a los que es posible. Vamos a ver, chicos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mi familia! ¡A ya es todo el mundo del poder de воскрешение! ¡A que nos vemos, ya está! ¡Vamos! 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 ¡No les dejas! y también trabaja con otro otro. ¿Cómo? Nos decían que te... ¡No te preocupes! Yo la información de tu computadora se leo a tu. Es muy importante. Es muy importante. Yo quería luego hablar con estos faios. ¡Suscríbete! ¿Tienes bien? ¡No, bien! ¿Tienes bien? ¡Evgenio Михайлович! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suscríbete! ¡Maldito! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Dale! ¡Por qué no te llamaron a mi policía, cuando hablé en ti de nadie la cara a la familia de una bata! ¡Por qué no te llamaron a mi policía? ¡Cualmente no te llamaron a mi policía! ¡En mi policía no a todos! ¡Una teléfono no había. ¡Habrte de la casa! ¡A la segunda! ¡No, desde aquí, después de las 20, te organizas un encuentro con un clástero. Hola. Aquí, bueno, ya está. ¡Slávamos, quizás hay algo más que más! ¡Prién, buen día! ¡Has visto! ¡Prién! ¡Muy a lo que se ha dicho, ¿qué es? Si no hubiera que me haya llegado antes, ¿qué es eso? ¡Vale, que tu, lo que lo hagas, lo que te hagas. Pero hay que verlas de que no se hagan. Ahora, nos traremos a ti, y todo se estrae estará bien. ¡Tengo que chavar! ¡Alelis! ¡Que de mi me hagan? ¡Alelis! ¡Va me hagan! ¡Va me hagan! ¿Qué duro? Bien, bien. Aquí el tal. No puedo ser solo un amigo. Esto es para mí. Yo te amo. Este es Vlad Novikov, mi odoclássista. Es el único que me viera desde el principio. Muy bien. Solo quería ver con mi odoclássista. Sí, todo está bien. Yo me preocupo. ¿Tiene esto? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Tíko, tíko, tíko. Ты должна была ждать своего мужa. Я бы спокойно сделал копию флешки и ушел. Игорь через час бы привез к тебе твоих детей. А теперь одна надежда. Нефа Испышников, которые должны поверить в твое самоубийство на нервной почве. Да по варенье! ¡Para! ¿Para? ¡Para! 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 Вот ей так. Где дети? Где дети? Спокойно, их освободили, их везут домой. Все хорошо, все хорошо. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!